Hola chicos, noticias premios a la innovación para el juego The Strongest Battlegrounds, acaba de convertirse en el primer juego en tener un millón de votos en menos de 12 horas, por lo que Bloxyfruits quedó en segundo lugar con la mayor cantidad de votos. Nuevo código de experiencia caducará en algunas horas. Proximo limited gratis de la marca Danimals que llegará a su experiencia muy pronto, tienes 83.333 copias. Un usuario de Roblox llamado Cito carga un artículo similar a la realeza de Robux que usted gana al comprar Robux. Este artículo está a la venta por 130 Robux.